Ya por tercer año consecutivo, somos invitados por la sociedad rural a poder participar dentro de su ciclo anual de conferencias, básicamente en la temática de ganadería. Este año específicamente nos vamos a enfocar justamente a la ganadería propiamente dicha en sus facetas del manejo del estete, o estete precoz. Y vamos a charlar sobre una serie de herramientas que creemos nosotros potencia en el negocio ganadero. Bien, ¿cómo beneficia esta temática que ustedes van a desarrollar económicamente el productor? Así es, económicamente nosotros siempre decimos que tiene dos facetas muy importantes. Una, en este contexto muy demandante en el mercado externo, necesitamos más terneros. Y para conseguir esos más terneros, tenemos que lograr mejorar la eficiencia reproductiva, la eficiencia de crianza, por así decirlo, y también llegar a optimizar la carga animal de cada sistema. De esa manera vamos a lograr la otra faceta, que es lograr aumentar la productividad de carne por hectárea. Yo creo que logrando esas dos cuestiones que les comentaba anteriormente, vamos a poder abastecer la demanda que hoy en día creemos incalculable. Obviamente, si esto llega, digamos, por así decirlo, a explotar, en todo el mundo no vamos a poder abastecer. Por ejemplo, lo que está pasando hoy en China, que es la problemática de la peste porcina. Aún todavía no conocemos su magnitud, pero tenemos que prepararnos ya a partir de hoy para poder abastecer esa gran demanda que puede llegar a venir. Exacto, estas problemáticas de otros países de alguna manera benefician al nuestro, ¿no? Así es, así es. Digamos, desgraciadamente, por así decirlo, un factor negativo que está pasando del otro lado del mundo nos puede llegar a favorecer, en este caso, a nosotros. Bien. En este contexto económico por el que está atravesando nuestro país, sumado a las cuestiones climáticas, ¿cómo está parada la ganadería hoy por hoy para poder, digamos, introducirse en esos mercados posibles? Yo creo que tiene un futuro muy bueno, pero como te decía, tenemos que mirarnos, yo creo que en este momento, mirarnos tranquila adentro, cada sistema en particular, y tratar de lograr eficientizar esos dos o tres parámetros que les comentaba anteriormente, eficiencia reproductiva, eficiencia de crianza, o sea, tratar de lograr ahí mejores indicadores de tete, tener más terneros, y llegar a optimizar la carga animal de cada uno de los sistemas, digamos, de acuerdo a su potencial, digamos, y no estar, digamos, subestimando la productividad de pasto que podemos llegar a tener en cada campo. Bien. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones del productor ganadero en nuestra zona? Básicamente, los resultados económicos, esa es la principal preocupación, y el clima, digamos, son tranqueras afuera, pero tranqueras adentro puede llegar a, en cada caso, a haber distintos tipos de preocupaciones que creo que cada uno lo debe tener que analizar, obviamente, lo deben estar analizando actualmente, pero yo creo que pasa más hoy en día por solucionar esas cuestiones tranqueras adentro para poder expresar todo nuestro potencial hoy. Bien. Para finalizar, hablemos un poco de la cooperativa Guillermo Lehmann, cómo están trabajando en nuestra zona. Bien. Como te decía, este es el tercer año consecutivo que participamos en el ciclo de conferencias de la rural, pero ya hace un tiempito más que estamos trabajando dentro de todas las áreas que tenemos, la unidad de negocios que tiene la cooperativa, nutrición animal, hacienda, copio, agroinsumos, estamos trabajando en esta zona codo a codo con el productor, tratando de llevarle la mejor propuesta, la mejor alternativa desde los negocios, propiamente dicho, para que el productor nos pueda considerar no como una alternativa más dentro del mercado, sino como la alternativa dentro del mercado. Yo creo que llevando el servicio que podemos ofrecerle, el productor de a poquito se va animando a trabajar con nosotros.